Un hombre fue capturado en el municipio de Bolívar por orden judicial. La captura de este hombre natural de Río Frío, Valle del Cauca, se llevó a cabo por solicitud del Tribunal Superior de Ibagué, quien lo requiere por el delito de homicidio agravado. Este caso fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.